Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Hola, hola, muy buenos días, amiguitos. La matutina de hoy, primero de mayo del 2024, se titula Cerebro inteligente. El versículo bíblico lo podemos encontrar en Job capítulo 28, versículo 28. Y dice, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Alguna vez te han dicho que eres muy inteligente? Imagino que muchas veces. Pero, ¿sabes qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene tu cerebro para aprender, entender, razonar, resolver problemas. Los científicos han tratado de estudiar los cerebros de las personas más inteligentes para saber con exactitud en qué reside la inteligencia de ellos. Algunos han pensado que el tamaño o el peso del cerebro es determinante en la adquisición de la inteligencia. Sin embargo, no han logrado descubrir con exactitud la causa. La Biblia enseña una fórmula eficaz para tener un cerebro inteligente. ¿Te gustaría conocerla? Solo debes reconocer a Dios, respetarlo y adorarlo en todo lo que hagas. Si lo honras, cumplirás con sus mandamientos y te apartarás del mal camino. Dios te recompensará con una mente brillante e inteligente. Actividad de hoy Escribe el versículo de hoy y colócalo en un lugar visible para recordarlo. Querido Padre, te alabo porque eres el dador de la inteligencia. ¡Disfruta de tu día, amiguito! ¡Nos vemos pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!